¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos en un capítulo más de... ¿cómo se llama esto? El detectivo oscuro, con la compañía inestimable de Lauriel. ¿Sabes que no me acordaba de que teníamos el gremlin este disecado? Y me ha asustado muchísimo. En plan, pensaba que estaba flotando una especie de gremlin disecado en mitad de la sala esta de almacén y que Sebastián te iba a absorbernos el alma y a matarnos. Oye, podría ocurrir. Queda mucho día por delante. Yo soy el fangor master... ¡Joder! Otra vez. Yo soy el fangor dueño del canal. Yo entiendo que quieres hacer promo de tu canal de rol. Que está bien, yo también lo haría. Pero céntrate, que estamos aquí con Patri resolviendo crímenes. Que me lío. Me lío. Bueno, ya habíamos hablado con Dalas y tal. Y vamos a ir al garaje y al campo de tiro. A ver si encontramos más gremlins. Bueno, sabemos dónde hay uno, pero no sabemos cómo capturarlo. Sabemos dónde hay uno, pero no nos da miedo ni nada. A ver, el garaje. La escalera... Conducto o ventilación. Ese conducto despide demasiado aire. Probablemente solo hay que apretar las tuercas. Con la navaja. No quiero que mis colegas me ven así. Ajá. Está pasando algo raro, que va como a saltos. Sí, no. Estaba pensando que era yo. O sea, mi primera yo. No, no, no. Cada vez que termina un diálogo es como que se bloquea un par de segundos. La caja de empalmes de la centralita está cerrada con tornillos. Todo va con tornillos. Sí. En serio, ¿cómo es que le dan cosas tan bonitas? Que coño, es el coche de McKean. Tengo que decir que estoy clicando. En serio, ¿cómo es que le dan cosas tan bonitas? Un deportivo a prueba de balas. Con lo imbécil que es... Joder. Prueba de balas. Bueno, pero ser imbécil no te hace inmune a balas. No, no, no. O sea, quiero decir... Que tendrá la cara de cemento. Pero eso es metafórico, no es literal. O sea, no es que a McKean le puedas pegar con una 45 y vaya a rebotar. ¿Me explico? Sí, pero que a él le han dado un coche de balas y nosotros no tenemos un coche de balas. Él verá el chiste. No lo he pillado, pero con un tiro para adelante. Nuestro cubo con ruedas aprobado por el gobierno. Ok. Pero es que la música... Yo quiero cubo con ruedas. Pero es que la música sigue así, que no es que el juego se cuelgue. O sea, es bastante curioso. Pero imagínate la cantidad de cosas que podríamos hacer con un cubo con ruedas. O sea, básicamente a rodar, ¿vale? Pero... Pero... Pero podríamos. Vale, tenemos las tuberías. Esas tuberías recorren toda la estación, desde las salas de reuniones al campo de tiro. Pero parece que ahora mismo el sistema de incendio no funciona, seguramente por culpa de los gremlins. Voy a probar a reiniciar el ordenador, porque es que igual soy yo. Vale. Me está haciendo un poco raro lo de pausar después de cada diálogo. Bueno, eso, que he reiniciado y ahora en principio ya va bien y no hay esa pausa de dos segundos después de cada diálogo, que era muy molesto. Vamos a ver si consigo que el agua vuelva a fluir por si se produce otro incendio. ¡Ay, Dios, Jesús! Me cago en la... Pero que hay un técnico al lado. Ve a hablar con él antes de hacer esto. Esas tuberías recorren toda la estación, desde las salas de reuniones al campo de tiro. Pero parece que ahora mismo el sistema de incendio no funciona, seguramente por culpa de los gremlins. A ver, empecemos por el final. Esto tiene que ir así, esto tiene que ir así. A ver. Venga. Ah, creía que había empezado por el final, pero no he empezado por el principio. Ha sido sorprendentemente menos traumático de lo que esperaba. Sí, la verdad es que sí. Recuerda, el último que tuvimos esto, encima teníamos que mover las tuberías de sitio. Que esos son mucho más jodidos. Sí, es que sí. Es que pensaba que iba a ser eso, ¿sabes? Que iba a ser como en plan de mueve esto 80.523 millones de veces. Por suerte era solo de mover y ha sido bastante rápido. Ahora los rociadores deberían funcionar. Va a dejarme sin trabajo. Gary Plinkman. Unas tuberías de repuesto de la obra. Uy, un cubo, sin ruedas. Hay un frío y duro bloque de arcilla. Ahora mismo no me sirve de nada, pero me lo llevaré igual, ¿verdad? Y luego sí te va a servir, o sea, es decir... Seguro. Creo que esas vallas hacen de este un sitio acogedor. La jefa tiene buen gusto para la decoración. Muy bien, Patri. Pero qué, pero... Mira. Te vas a cuestionar las ganas de trabajar de tu prima, chaval. Vale, no quiero que sea tu diálogo. Vete, que tienes cara de ir a todas partes en taxi. Vete. Vete. Que te vayas. Me resulta familiar. No nos conocemos. No, aunque yo sepa, no. Bueno, pues... Nada. Suena que va a ser el culpable de todo, pero vale. A ver... No, el culpable de todo es Patri. Sí, al final sí. A ver, los grumis lo han roto todo. Estoy seguro de que si no quitara esta sección se terminaría cayendo. No nos engañemos, eso es poco creíble. Pero yo le apoyo. Abajo el sistema. Julie, somos parte del sistema. Hablé por usted. Yo vengo a destruirlo desde dentro, desde fuera y desde los lados. Me lo veía venir. Ok. No pretendía que pasara eso. ¿Y te arrepientes? No. No. ¿Me puedo llevar algo? ¿Me puedo llevar el capó? Me lo llevaré para el estante de los trofeos. Es decir, para que lo reparen. Sí, lo segundo. ¿Cómo puedes guardarte tantísimas cosas en los bolsillos? ¿Cómo se nota que llevas pantalones de señor? ¿Origami? No, pantalones de señor. Me lleva el capó. Creo que en el capítulo anterior dijo algo en mi bolsillo... No, no me acuerdo. En algún momento dijo mi bolsillo que no es mágico. ¿Cuántos chistes harán sobre el inventario? Sigue siendo más bonito que el nuestro. Bueno. Diremos que el conducto se vino abajo porque un policía insubordinado estaba gateando por él. O sea, la cosa está en que esto lo hemos hecho porque estaba roto y si no lo quitábamos se caería. Entonces, ¿por qué hemos hecho esto? Yo creo que lo ha hecho porque le quería joder el coche al otro y ya está. Y no pasa nada. Esto se dice, se admite y ya está. Yo creía que iba a poder hacer algo en la caja de empalmes. Caja de tornillo. Igual necesito alguna otra cosa para quitarlo. ¿No has intentado usar el cuchillo con esa caja o si no? No, con la caja no. He intentado usarlo con el conducto de ventilación. ¿Alguna vez has probado, no sé, a abrir algo así con un destornillador? Me va más el pensamiento lateral. Pues ha funcionado. Otro puzle. Ahora solo tengo que encontrar con qué sustituir al cableado. Bueno, pues venga. Toma puzle, pa' ti. Vale, vamos a ver. Tengo que llevar los cables de un nodo a otro del mismo color sin que se crucen. ¿Sube por ahí? No. Todo mal. Sí. Estoy bloqueando el amarillo. Espera, espera. El verde con el verde. Sí, el verde con el verde. No, en la línea directa más corta posible. ¿Qué hago con el azul? El amarillo quítalo. El amarillo en... Sí. El amarillo llévalo también en la más corta posible. Ah, sí. El rojo, el... Sí, el azul. Llévalo al azul y el rojo al azul. Ya veo, ya veo, ya veo. ¿Verdad? Porque tus indicaciones son el amarillo al amarillo, el rojo al rojo y el azul al azul. ¿Es eso? Sí. Pero las has entendido, ¿verdad que las has entendido? Si te sirve de consuelo estoy señalando en la pantalla. O sea, he hecho con el dedo el recorrido que tenías que hacer para que lo veieras. ¿Sabes? Ahora puedes volver a hacer ruiditos graciosos de Goblin muriendo. ¡Neeh! La tirada del confinamiento del... Coge eso. ¿El qué? Eso. Esa cosa. Pues eso, claramente, eso de ahí. Te lo estoy señalando. Sí, el sistema vuelve a funcionar. Es hora de volver al trabajo policial de riesgo. Vale, el monstruo de la centralita debería estar fuera de combate. Voy a por él antes de que vuelvas en sí. Puedo haber matado como a 15 otras personas, pero bueno, no nos vamos a preocupar. Sí, sí, sí. No pasa nada. Vuelve a hacer lo de colgarse. Bueno, da igual. Uy. Sí, sí, sí. Se vuelve a colgar un par de segundos después de cada conversación. Qué raro. Sí, la verdad es que es muy raro. Es la primera vez que me haces esto. ¿Quieres reiniciar otra vez? No, vamos a reiniciar cada dos minutos. No sé por qué pasa. ¿No hemos quedado en policía? Ah, no, claro, sí. Queríamos. Se ha desmayado. Voy a sacarlo de aquí. Sí, claro. Desmayado. Ay, por favor. Este tiene... Porque llevamos un montón de gremlins muertos. Y este es punky. El calamrozo lo ha dejado inconsciente. Bueno, de inconsciente y difunto. Eh. Es que me ha impactado tanto que ni he mirado al perrín. ¡Hostia, puta! En una bicicleta tiene una... He esquivado la bala, creo. Oye, vamos a mirar al perrín. Ja, 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 ja. Cañita. Ay, cosita más bonita. Hay que poner aquí la tira esa de... De Hellboy de... ¡Es un mono! Tiene una pistola. Equipa el capó antes de entrar en... Ah, que estoy escondido. Entiendo. Sí, sí, ahora me lo equivoco. Primero vamos a ver. Más cajas de empalmes por aquí. Sigue golpeando ese punto mientras nos dispara. Necesitamos algo más fuerte detrás de los que escondernos. El capó, efectivamente. Diana, parece que nuestros agentes son lo bastante buenos como para meterse a soldados de asalto. De Star Wars, claro. Gracias, juego. Stormtroopers, sí, sí. Sí. Es que si no tienes... Si no tienes Stormtroopers es un poco más complicado porque soldados de asalto es una cosa normal. Stormtroopers no tanto. Caja de empalmes, una caja de empalmes. Gracias, detective. Diana, una Diana. Gremlin, un gremlin. ¿Cómo ha conseguido un arma? ¿Por qué todo está tan mal vigilado en esta comisaría? ¿Tuyo o mío? Tuyo, tuyo. Muy tuyo. ¡Puñam, puñam! Me gusta muchísimo. Si os gusta cómo hago de gremlin, en mi partido de rol le hago de gremlin a veces. A mí me gustan mucho cómo haces de gremlin. Está demasiado lejos para golpear con esto. Necesitaré encontrar otra forma de hacer uso de él. Pues me lo pongo encima. ¿En el agujero de bala? No. Ah, pues sí. Solo hay que colocarlo así y le va a rebotar. Hay que le va a rebotar. Ah. Genial, la caja de empalmes se ha roto y está dando espazos. Todo va según mi plan. Ah, vale, que era un genial sarcástico. Como si no estuviera todo lo bastante roto ya. Eh, se tiró las cerillas o algo, ¿no? Estaría sin trabajo. Igual nos falta algo. ¿Has dicho antes que había unos conductos de ventilación que llegaban desde la sala de reuniones hasta el campo de tiro? Sí, de rociadores contra incendios. Tenemos que desactivar el fuego o algo. Los rociadores están arreglados, pero hay que activarlos con algo. Con las cerillas. ¿Debería servir de algo? Ah, coño, si tenemos uno encima. ¿Cómo no nos hemos electrocutado nosotros? Porque estamos sobre el capó. Sí, espeante manera de solucionar esto. Y el capó, como todo el mundo sabe, es aislante. Sí. ¿Estás orgulloso de ese juego de palabras? Era más la referencia a la máscara, pero sí. Más de lo que debería. Por fin, Patri, tú te encargas del arma y yo de este amiguito. ¿Vais a electrocutar? ¿Cómo no os habéis electrocutado? La electricidad no se acaba. O sea, es decir, no. La electricidad es infinita. Gremlin en el campo de tiro. Vale, volvemos al despacho antes de que nos vean. Joder. Bueno, asumimos que era una trampa eléctrica, entonces se gasta cuando alguien la consume. Claro. Vale, metamos a estos bichos en la urna y volvamos a la fiesta. Son un poco grandes para meterlos ahí. ¡Fiesta! Se ha quedado lo del gremlin del campo de tiro en la pantalla. Joder, qué día llevamos hoy. Uy, este parece más viejo. Tiene como las cejas más blancas. Nos disparó. Me dan ganas de tirarlo por el retente. Pues mételo en la... Para adentro, monstruo dormido. Porque no nos has dejado hacerlo antes. Eso dijo ella. De vuelta al cautiverio, mi monstruoso amigo. También lo dijo ella. Bienvenido a casa, pequeño. ¿Sef? Patry. Ay. Ay. ¿Ya está? ¿Y ahora qué hacemos? Los tiramos por el váter y volvemos a la fiesta. Tenemos que hacer una urna. Una mágica que pueda contenerlos. Claro, esa es mi primera solución. He obtenido gremlins de nuevo. Otra vez. Vete por la arcilla. ¿Qué dices, jefa? Sí, me voy, me voy. Adiós. Ni se te ocurra. Pero esto ha sido duleado. Le creía que estaba con los restos de... No, 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 no. Vale, pues sí, vamos a la arcilla. Que está pa... Ah, sí, con el albañil. No sé. No, se te ha dicho. A ver. Sumo el material para una urna. He robado arcilla. Oye. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, putas. Me he quedado la arcilla. ¿Qué? Que en el... En el despacho de tu marido... Estaba... Había un torno de arcilla. Hostia, es verdad. Uf, me he equivocado. Está en la habitación. Aquí está. Está demasiado seca para usarla. Fantástico. ¡Fantastician! Agua caliente. Vale, la ha ablandado. He obtenido acilla húmeda. Vale. Oye, ¿cómo se sigue moviendo el ventilador roto? Se le he quitado el motor. Una cosa te iba a decir. Fuera de grabación y tal, esto lo cortamos. Pero intenta no moverte súper rápido entre habitaciones. Porque parpadea la pantalla y hace un efecto un poco raro. Vale. Vale. Y no lo sé. Vamos allá. ¿Cómo es que sabe hacer una urna? He visto Ghost muchas veces. Sí, bueno. Para documentarme. ¡Joder! No, no. La ha visto, pero muchísimas veces. O sea, es posible que la haya visto más que la gente que hizo Ghost. Una urna que he hecho yo mismo. Debería colgarla al nivel de mis padres. No sé cómo. Vale, ahora necesitamos que sea mágica. Había un libro mágico. Igual hay que hacer eso. A lo mejor aquí hay instrucciones para sellar urnas mágicas. He obtenido tomo mágico. No lo he leído. Hechízalo aunque no quieras. De Ripley. Un tomo confiscado de la biblioteca. Tomo con urna. Ah, pues sí. A ver, rituales de protección. Hechizos para evitar lavar los platos y... ¡Ajá! Un diagrama para sellar urnas mágicas. Muy útil. ¿Para qué? Si la vas a dar a Patri y la vas a soltar. A marcar runas con los dedos se ha dicho. He obtenido urna mágica. No me extraña que en toda la ciudad estén apareciendo portales y mierda. Es súper fácil de hacer magia en este sitio. A ver, gramos de la centralita. Urna mágica. Uno menos. Pues venga, a ver. Venga, dos. Y listo. Menos mal, pongámoslo urna en un lugar seguro. No en las manos de Patri. Ok. Vale, acerradura. Bueno, eh... Súper seguro. Sí. Vale, acerradura está arreglada a los glumens encerrados. ¿Qué hemos aprendido de esto, Patri? Que hay que destruir el sistema desde dentro. Y no comer tanto azúcar. Me voy a desmayar. La verdad es que no me acuerdo de nada de lo que ha pasado. Pero si no has llegado a probar la tarta. Pero estoy segura de que no era nada importante. Ahora, volvamos a la fiesta. Ahora, en serio, pues poned la urna al menos en el estante de abajo, para que no se pueda caer accidentalmente. Eh, ¿qué ha pasado con la tarta? Nos la hemos comido toda. ¿Qué ha pasado aquí? Pues... Ah... Alguien ha lanzado una grana de gas. Feos, malos, con los dientes picudos. El coche ya estaba así cuando llegamos. La culpa es de Maqui. Bueno, otro caso que archivar en chorradas de la dimensión oscura. Lo hemos llamado así, entiendo que es un poco derogatorio y que sois nuestros empleados y estáis en nómina. Y además, tengo que respetaros y trataros como personas porque es lo que sois. Pero lo hemos llamado chorradas como Blomilla. En realidad, soy una jefa que os apoya y os entiende. Y, básicamente, mientras no me deis por saco, yo no os daré por saco a vosotros. Me lo creo, sí, sí. Me lo creo mucho, señora. Vale, pues a limpiar. El presupuesto no llega para pagar a alguien que venga a limpiar vuestros desaguisados. Oiga. Vaya, hombre. Más trabajo y nada de tarta. Hoy no ha sido un día muy bueno. ¿Caso cerrado? Una vez. Ok. Edición. Bien, hemos acabado un caso. Sí. El papelón se ha retrasado porque Dooley dejó unos grumles sueltos por la comisaría. Los atrapamos, pero nos perdimos la tarta. Oye, sabéis que podéis salir y comprar tarta, ¿no? No, ¿qué dices? O sea, tenéis ese poder. Igual es una tarta embrujada o algo por el estilo. Igual. Y creo que podemos confirmar que los títulos son simplemente juegos de palabras, no necesariamente hay un patrón. El lago desastre. Qué gran traducción acabo de hacer. Sí. Yo diría de empezarlo, porque si no nos quedará esto súper corto, ¿no? Pues venga, empezámoslo. Resumen. Patri y sus lobos de sangre. Es verdad que esto existía. Oye, que estamos siguiendo un canon. Es verdad, es verdad. No, no. Si esto tiene diplor. Todo este juego de diplor. Sus lobos de sangre están reunidos, pero los chicos me han llamado para decirme que algo va mal. ¿A quién metimos a los lobos de sangre? Ah, coño, el niño de la biblioteca. A ver si han bocado más fantasmas. Igual vuelve Pratchett. El lago suciedad. El lago basura. El lago algo. Campamento. El lago mal. Vale, aquí está. El campamento, ¿qué hago yo aquí? What I'm doing here? No sé para qué me han llamado los niños, a saber por qué Patri no se ha encargado de ello. Me podrían haber dicho que pasaba por teléfono, pero ¿qué se le va a hacer? Campamento. Esto es lo que pasa cuando se ponen nombres por votación. Las otras opciones eran la cabaña en el boscaje, tiendas de campaña y el lugar donde vas a morir. Así que no es muy difícil imaginarse por qué ganó ese nombre. Un letrero mal pintado en el que pone Reunión de Scouts. ¿Eres el primero a llegar? Qué raro. ¿Estás seguro de que el resto llegará pronto? Pasa y no vuelvas a pensar en ello. No hagas caso del sonido de Sierra Eléctrica. Oye, un cartel detallista. Es justo la clase de letrero que me esperaba. Venga, entra. Hace años que no venía. Qué recuerdos, todos horribles. Sí, la perspectiva de esta puerta ha sido bastante... Hay demasiado silencio cuando conduzco solo. Tengo que arreglar la radio para cuando no voy con Patri. Bichos, porque estamos en el bosque, claro. La ciudad no hay. Supongo que eso es lo más parecido a una discoteca para moscas. Las moscas no se ven atraídas por la luz. No, creo que no. Porque si se vieran atraídas por la luz, pobres, teniendo en cuenta que son diurnas, fliparían fuerte. Bueno, aparcad aquí el coche, luego tirad las llaves. No las vais a necesitar, vamos a pasarnos muy bien en la reunión. Es por eso, de verdad. Me gusta mucho la persona manías que está escribiendo los carteles. Que podría poner simplemente, bienvenido, y ya está, pero necesita añadir las instrucciones específicas que te dan a entender que quizá nos van a comer a todos la cara según entremos. Me gusta mucho. Estoy oyendo como el sonido típico de fantasma de fondo. Por ningún motivo. Sí, bueno, yo diría aliens, pero sí. Vaya, se ha roto la cuerda. No tiene nada que ver con el cuchillo que me he sacado del bolsillo. Supongo que ahora me he quedado un cartel, porque cosa que veo, cosa que me tengo que llevar. Claro, funciona así. He obtenido tablón, no cartel. Muy bien, ya está. Oye, lo has roto, o sea, lo has roto en varias partes y has tirado el resto. Un cartel de esos de los scouts que dices que me van a arrancar el corazón. Otro cartel, lo quiero robar también. ¿Qué dices? Que digo que de esos de los scouts súper típicos, que hay tres tipos de cartel. Cartel, cartel grande y cartel de scout. Un puesto de información. En realidad, la I es de intruso. A menudo me pregunto. Jamie, ¿crees que la gente verá la I y entenderá de qué informas de los motivos por los que no es bienvenida en este terrible lugar? Y me respondo. Pues sí, claro. Por supuesto. Ok. Vamos a ver los folletos. Ven a ver cómo respira la tierra. Nos elevamos 10 metros sobre el nivel del mar la última vez que las montañas respiraron. En este pone, habla con un nativo de los lagos ajemelados. Jaime, decían, nadie va a querer venir aquí a hablar contigo. Sobre todo porque escribes tu nombre mal. Pues aquí estás, ¿habéis venido? Ya he venido por otra cosa. Ah. En este pone, ven a visitar uno de los lagos gemelos de los lagos gemelos. La verdad es que no son gemelos, uno es adoptado. Sabéis que da gusto, eh. Los lagos ajemelados, hogar de la mayor concentración de nativos de los lagos ajemelados. Pues te ríes. Pero mi abuelo una vez me dijo sin ningún tipo de ironía, vigila en Cataluña que hay mucho catalán. Ven a ver al cocodrille de la alcantarilla de los lagos ajemelados. Lo admito, lo admito. Ese me lo he inventado. Sobre todo porque no tenemos alcantarillas. Bueno, vamos a hablar con persona. Hola. Bienvenido al lago monstruoso. ¿Cómo al lago monstruoso? Vete mientras puedas. ¿Cómo? ¿Por qué? Pero no me preguntes, que te responde. ¿Que por qué? Pues por el monstruo del lago. Es nuestra atracción número uno. Evítalo a toda costa. ¿Qué estás haciendo aquí? Todos los días me hago esa misma pregunta. Jaime, ¿podrías haber seguido tu sueño? Me digo, podría ser cocinero. Me digo. Luego me acuerdo de que no tengo sentido del gusto y me doy cuenta de que tomé la decisión correcta. Ya, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, sí, sí. Ya estoy divagando. No ser cocinero. Trabajo en la oficina de turismo y esta es la oficina de turismo. Pese a que te he dicho que la I no es de información. ¿Sabes? O sea, la I no es de información. La I es de intruso. Y yo trabajo en la oficina de turismo. Pero esta no es la oficina de turismo. Y me duele la cabeza. ¿Tienes un ibuprofeno? Estamos en la siguiente frase ya. No, ya lo sé. Ah, vale. Este chico, no sé si has visto, que parece poco centrado. Básicamente os cuento qué visitar y qué evitar. Y hay que evitar este lago y el resto de la ciudad. Ah, pero vivimos aquí. Joder, pesados las moscas de fondo. Hablame del campamento. El campamento se llama así porque fue el lugar de una masacre terrible. Además, aquí están enterrados los cuerpos de los que ahora son unos espíritus muy, muy enfadados. El campamento se llama ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué hubo una masacre? No está relacionado con eso, pero aquí ocurren tragedias horribles todos los años. Ajá. Y los niños vienen de vacaciones y se divierten con las actividades de los lobos de sangre. Ajá. Me llena el corazón de alegría verlos jugar y de miedo por el tema de que todo es horrible aquí. Yo honestamente me estoy preocupando fuertecito de que vayan a meter gente nativoamericana, ¿sabes? En plan, con lo delicado que es este juego para sensibilidades varias. Sí, 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 sí. Hablame el nuestro. Ah, pues tiene unos colmillos enormes. O tentáculos. O penes. Da igual. Yo qué sé. Lo que te dé miedo, pues eso lo pones, ¿sabes? En plan, mentalmente. Ah, y esas alas. Ojalá pudiera verse. Seguro que tienen alas. Aunque a lo mejor son aletas. Es difícil decir desde lejos. Pero ya digo, lo que te dé miedo... ¿Sabes? Como, yo qué sé, colmillos o sangre o el alzamiento de Vox. Tú esto se lo visualizas en el cuerpo al monstruo. Sí, eso es terrorífico. Es de una altura importante y pesa lo suyo, no lo dudes. ¿Lo has visto alguna vez? Con mis propios ojos. Perdón, esa era una pregunta. ¿Con mis propios ojos? No, no lo he visto. ¿Lo ha visto alguien alguna vez? Habría que definir el concepto de alguien, pero no. ¿Y de alguna vez? ¿Cuántas personas se rumorea que se ha llevado? Rumoreado, muchas. Probado, ninguna. Ok. Debe ser un demonio. Claro, cambia la realidad a tu alrededor. Cuando secuestra a alguien, ese alguien desaparece. Uy, eso es muy chulo. Aunque es una estupenda atracción para la zona. Todos los días me divido entre Jaime. La gente necesita a esa bestia, es un buen negocio. Y Jaime, el monstruo mata probablemente. Eh, pero el negocio es seguro, pero la muerte no. Yo, a mí, a este chico. ¡Dios! ¡Corre y no mires atrás! En serio, ¿cómo has conseguido este trabajo? Nadie lo quería, ¿verdad? Mi familia tiene mucho poder en el sector turístico. Y te odian. Porque te han metido en una caseta por la noche. Sí, sobre todo. Porque si tu familia tiene mucho poder en el sector turístico, podrías vivir sin trabajar. ¡Ha venido! ¿Qué querías, Devon? El alfa de sangre Duli ha desaparecido. La llamamos Patri. O Duli, depende un poco. Patri. Loba de sangre Armelia. ¿Desaparecida? Dime qué ha pasado. Llanto desconsolado. No, tienes que hacer el ruido. Hace el ruido. ¡No! ¿Eso es tu llanto desconsolado? Bueno. Pero piensa en cosas tristes. Como la situación socioeconómica de nuestra generación. O el hecho de que probablemente nunca tendremos una casa en propiedad decente en la que poder tener una familia. Eso no me hace llorar. Eso me hace querer hacerme un rincón en un... Hacerme un rincón en una bolita. Bueno, no hace falta que tengas un rincón. Ya lo hago yo. Llantos de cuestionable ofendididad. Ni que lado. No lo sabemos. Anoche estaba aquí y esta mañana había desaparecido. Ni siquiera ha dormido en su litera. Los extraterrestres deben de haber sido llevado. Apuesto a que lo atacó un oso. No saquemos conclusiones precipitadas. ¿Cuándo fue la última vez que lo visteis? ¿La visteis? ¿Vale, sí? Por la noche nos tomamos un chocolate caliente y luego se fue al despacho a hacer... No sé, cosas de despacho. ¿Tenéis un despacho? Pues empezaremos por ahí. ¿Empezaremos? No trabajo solo, excepto en situaciones concretas. Vamos, tenemos a una patria que encontrar. Y así si encuentro un oso, tengo algo con que alimentarlo mientras hago corriendo. He hecho gesto de tirar algo. Me parece muy bien. Globos. No soy globólogo, pero estoy bastante seguro de que no deberían estar pegajosos. El fuego. El fuego nos habla. Bonita hoguera, ¿la habéis hecho vosotros? La hizo Emilia ya sola. No la hice, solo liberé la llama. Así es como conseguí mi insignia de Susurradora del Fuego. Tu insignia de Susurradora del Fuego. Los lobos de sangre tienen insignias. Para nada como los scouts. No pregunte. Ok. Susurradora del Fuego. A ver, Emily. Tiene malvaviscos, señor. Porque puedo susurrar, Liz. No, pero no se supone que siempre tienes que estar preparada. Eso se lo enseñan los scouts. A nosotros nos enseñan a no prepararnos nunca y a susurrar. Lo que significa que nunca estamos preparados para nada, aunque así podemos tener controlado el presupuesto. Sí, supongo. Armelia. Gracias por venir. Estos dos estaban al borde del colapso. Buscar a Patri debería calmarlos. No hay problema. Ok. A veces creo que el fuego me dice al oído que queme cosas. O sea, el fuego te susurra a ti. Emily susurra al fuego. ¿Qué? Claro, claro. Sí, sí. Exactamente. O sea, Emily es una susurradora del fuego y el fuego es un susurrador de Devon. Efectivamente. Pero luego me di cuenta de que es Emily. Ah, maravilloso, ¿no? Emily es susurradora del fuego y susurradora de Devon. Las dos cosas. Chivato. Tienes. Nosotros que pensábamos que había un círculo del susurramiento, ¿sabes? Como el ciclo vital que lo envuelve todo. Tenemos que encontrar a Patri. Este lugar no es más que dos tiendas de campaña si no está él animando, si no está ella animando el ambiente. Y el despacho. ¿Lo habéis pillado? Dos tiendas nada más. Es muy aburrido. ¿Sabes lo que mejora un chiste? Que lo sea. Sí, porque... Le susurro uno. ¿Puedo susurrarle un chiste? Yo no he visto el chiste en ninguna parte. Que no estaba. Ya. Ha dejado una nota que decía, ya vuelvo luego. Edificio multiusos. Bueno. Joder con las moscas. Más bichos. La verdad es que las moscas deberían buscarse un buen pasatempo. No, si ya lo tienen. Están ahí dándolo todo. On fire están. Ventana derecha. Es un dormitorio. Me recuerda un campamento de verano al que vine de pequeño. Con este, concretamente. No se ve nada. Es una ventana falsa. Bien. Se les olvidó construir la habitación, pero ya tenían encargado la ventana, así que... Bueno, pues ahí está la cosa. Me alegro de que no haya venido mucha gente este fin de semana. Los demás me irritan con sus preguntas. ¿Sobre quién quemo qué? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Dónde está mi mochila? ¿Esto está muerto? ¿Dónde está todo el mundo? En casa. Con su familia. ¿No se supone que hay reunión? Ah, todo eso es mentira, ¿no? Es obvio. Supongo. ¿Y qué hacéis aquí vosotros? Nosotros nos gusta estar con Patrick. Espero que la encontremos pronto. Lo haremos. Vosotros no estáis bien. Yo empiezo a pensar que los niños quieren comerse a Patrick. Pues yo te debo en me lo creo. A veces corro alrededor del edificio una y otra vez. Y voy tan rápido que consigo transportarlo todo al futuro. ¿Hasta qué momento del futuro? A veces hasta cinco minutos. ¿Cuánto tiempo tardas en acelerar para conseguirlo? Unos cinco minutos. No veo la relación. ¿Correlación-causalidad, qué? Eso es bastante impresionante, chaval. Buen trabajo. Emily. Emily, susúrrale que a ver si espabila un poco. Vamos a responder al teléfono. ¿Hola? ¿Moshi Moshi? Hola, hola. Soy Jack Turner, el padre de Devon. Solo quiero saber si está bien. Espero que tanta naturaleza no le haya impactado. ¿Sabe? Tiene el cerebro blandito. Pues... Sí, vio. Perdón por la llamada. Perdón por la llamada. Ah, bueno, pues nada. Ah, no, no. Tira, tira, por favor. Mata adelante. Perdón por la llamada. Jack no hace más que preocuparse. Estás en el otro teléfono, Bárbara. Solo he llamado para ver cómo está el niño, Bárbara. Vale, Bárbara. Seguro que está bien, Jack. No necesito llamar todo el rato, Jack. Deja que se divierte, Jack. Bueno, vale, Bárbara. Ahora no se puede ser un padre sobreprotector. No, Bárbara. ¿Qué? Ya sabes que a nuestro niño le falta una patatina para el kilo. ¿Qué? Es que le dejamos un día ir solo al váter y acabó metiendo la cabeza a Bárbara. Les hemos colgado sin despedirnos, pero vale. Buah. Es que les hemos dejado discutiendo. Uno se ha omedecido. Pone reunión de scouts para nada falsa este fin de semana. Se convoca a la manada de Patri. Es la mejor manada y va a ganar el campeonato. Un campeonato para nada falso. Algo huele a podrido. Es el folleto. Apesta. Estará podrido. Aquí, aquí, ganándose el sueldo. No me pagan por estar aquí. Aquí, aquí, demostrando ser detective. El papel puede humedecerse debido a fugas de humedad extrema. Si está en la selva o si se asusta y se mea encima. Emily, ¿qué tal si en vez de intentar quemar el folleto intentas quemar a Devon y acabamos con su sufrir? Maldito papel humedecido. Devon, venú aquí un momento. Exterior, dormitorios, despacho, cafetería. Dormitorios. Literas. La de arriba era la mía. Entonces sí estuviste en este campamento. Patri dormía abajo. ¿Cuánto hace que os conocéis? Sí, tengo la vieja litera de Patri. Quiero ver qué es esto. Hay un paquete de malvaviscos de delicias blanditas de tía dulce. Encantador. ¿Cuándo que lo cojo? ¡Eh, me escondiste secreto! ¡Dame, dame, dame! He obtenido malvaviscos. Y los tengo... Levanto el brazo para que no pueda cogerlos porque es bajita. Digo, pues... Se lo va a robar precisamente a la niña piromana. No le puedes robar al niño tonto. Cártel. Los lobos de sangre de América no existen. No hagas preguntas. Sigue con tu vida. No es precisamente sugerente. Uno tiene que entregarse a los lobos. No tenemos tiempo para novatos. ¿Disfraces? Un arcón de disfraces. A ver qué hay. He obtenido disfraces en general. Partes variadas de distintos disfraces de las tallas de los niños. Poner disfraces en niños. Los accesorios son del tamaño de un niño, pero no estoy seguro de qué hacer para que se vistan como... Pues nada. De ahí, bueno. Una de las literas está llena de billetes. ¿Cuál? ¿Es donde escondo mi fortuna del Monopoly? Ah, pues no, 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 no. Dile que dónde, porque esos billetes de 50.000 ganas a partida. ¿Este es el dormitorio de los chicos o de las chicas? El género es un constructo, ¿vale? Es decir, es un carca, Mac Rayo. Un carca. ¿Sabes qué, Rayo? ¿Sabes qué? Tienes pinta de ir a todas partes en taxi. De esa pinta tienes. Ya está, ese es mi statement. No necesito continuar. Estas literas son todas mías, pero he dejado que mi manada duerma en ellas. Un lobo solitario es un lobo débil. Gracias. Creo que es lo mejor que ha dicho el juego hasta el momento. ¿Qué? Bueno, pues... Disfaces y malvaviscos probablemente caducados. ¿No, señor? Cubos pegajosos... Pegajosos de azúcar solidificado. A los niños les encantan. Despacho. Cartel, quiero crecer. Crecer en vez de creer. Muy bien. No hago más que decirle a Patrick y no compre falsificaciones. Mano, pero igual quiere crecer. Hostiloscopio. ¿Qué cosa tan rara para un campamento? Pues un poco. Es Betty. Es como el Seti, pero mejor. Entiendo. Hola, Armelia de Bon. Emily, inspector. ¿Por qué habla y cómo sabe mi nombre? ¿Por qué? Eh, perdona tu nombre. Eso parece. ¿Cómo puedo ayudarle hoy? Pues venga. ¿Sabes a dónde ha ido Dulé? No. Si la señora Patrick quisiese que conociera sus secretos, le habría dado la contraseña. Ah, a él. Vale. ¿Qué eres? ¿Cómo es que hablas? Soy Betty. Monitorizo, reúno y cotejo señales en busca de vida extraterrestre. Sí, como el Seti, lo entiendo. Va, el Seti es idiota. Yo hablo 13 idiomas, soy maestra del ajedrez y he descubierto el sentido de la vida. Es 42. ¿El sentido de la vida? Sí, pero Patri lo ha eliminado para poder bajarse más series. Comprensible. Pues nada. Nos vemos pronto. Hay una probabilidad del 78% de que así sea. Le estaré vigilando. ¿Solo del 78%? Hay ciertos seres que salen por la noche, inspector. Eso es tranquilizador. Hay un 93% de probabilidades de que mi afirmación sea falsa. ¿Qué afirmación? Que hay monstruos que salen por la noche. No, ha dicho hay seres que salen por la noche. Vale, hay seres que salen por la noche. Básicamente, eso es un 100% de veracidad. Los murciélagos existen. Es verdad. Y las poliñas. También es verdad. Y básicamente todos los animales nocturnos, los búhos, los búhos existen. Completamente cierto. Guitarra. Tiene una pegatina en la que pone, la verdad está por aquí en algún lado. Supongo que es de Patri. O sea, Patri hasta ahora era alguien que quería destruir el sistema policial desde dentro. Bien. Ahora es Mulder también. ¿No era yo Mulder? No, creo que lo que es es el monitor cool del campamento. Ya, pero lo que me refiero es que están intentando vender ahora, que no se está hacerse de más. Pero hasta ahora lo único que ha hecho ha sido ignorar todo lo que ocurría a su alrededor. Bueno, es que estás asumiendo fuertecito que no está aquí, ignorando todo lo que ocurre a su alrededor también. A veces el alfa de sangre Duli nos deja de jugar, la alfa de sangre Patri nos deja jugar al ordenador con él. Y ya, ¡ah! A lo único que jugamos es a rellenar informes policiales, ¿ah? Hace su trabajo. Es un juego difícil. Cuando vuelva el alfa de sangre Duli Patri voy a convencerla de que se apunte a Betty a Robot Wars. Toda oposición será destruida. La resistencia es inútil. Esa es mi chica. Pues bien. ¿Cuántos lobos de sangre hay en los lagos agemelados? Pues nosotros cuatro somos la manada 3-47. Pero la numeración comienza en 2-10 y salta cada undécima manada, así que es difícil de decir. ¿What? Está encendido hoy Duli y se dejó la sesión abierta. No me siento orgulloso de esto, pero a lo mejor encuentro alguna pista. Y el porno. ¿Tío? Fotografía de la infancia. Somos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué tienes todo esto? ¿Qué mierda de ordenador es esta? Porque Patri está harta de tirar trastos y nadie los coge. Nadie. Nadie. Nunca. Los buenos tiempos. No te preocupes, amiga. Te encontraré. Papelera de reciclaje. Hay un archivo llamado contraseña. A ver... Vale, su contraseña es contraseña. Sorprendiendo a nadie. La verdad es que no sé cómo no lo he adivinado. ¿Qué más da si no he puesto la contraseña? El disco duro está casi vacío. Ya, está todo en archivos ocultos. Correo electrónico. Esto parece interesante. Hola, querida lobo de sangre. Lobo de sangre. Estás invitada y tu manada, digo yo, a la reunión de scouts, que no son scouts, 100% legítima que hay en el campamento este fin de semana. Tienes que venir. Tienes que hacerlo. Empiezo a sospechar de Betty. Nigel, compañero lobo de sangre, no hace falta que lo compruebes. Ah, o sea, Nigel es la firma. Navegador. Parece que estaba en el foro de duiluminati.com. Ahí viene el abierto. Queridos duiluminatis. El gobierno intenta usar mis ondas cerebrales para localizarme y convencerme de que haga una película. ¿Cómo puedo protegerme? El que lo ha escrito no hace más que actualizar el mensaje y citar a Patrick. Todos sus mensajes llevo en firma. Nivel, Nigel, colega humano de los humanos en toda la vida. Empiezo a ver un patrón, pero ¿quién es Nigel? Betty. Carpeta, una carpeta de hacía. Que no es una carpeta de hacía, que es un archivo oculto, seguro. Salir. Betty, ¿tienes algo que decir al respecto? ¿Qué podría dar el infector? Introducir contraseña. Ay, vale. ¿A dónde? Pero espera un momento. ¿Qué? No, nada, 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 nada. Es que no entendía muy bien. Entiendo que Patrick protegió las movidas de Betty con contraseña. Supongo. Y hemos metido la contraseña y ahora nos dice las... Cosas. Vale, ya está. Yo organizándome la cabeza. ¿Dully localizó una señal? Una señal de radio de 2,4 GHz, una frecuencia ultra alta. En resumen, Internet, pero... No se estima el patrón de esta máquina. Imagina, estaba con decir que hablabas de una conexión de banda ancha. Ok. ¿Dónde hay 2,3? Al otro lado del lago, a la fuente de la señal. ¿Qué era? Me temo que no lo sé. Yo no fui. No tengo piernas. Patrick se ha ido al otro lado del lago a buscar wifi. Sí, estaba pensando. Bueno, había alguien con un móvil o algo. Necesito información. Si no me la das, voy a tener que incautarla. ¿Qué clase de amenaza es esta? Me temo que no puedo permitírtelo, Dave. Ajá. Detective. Es que... Quiero decir... Se veía venir. Es que se veía venir. ¿Qué? Eh... ¿Debo? Aparte, sí, señor. Solo de poner en práctica lo que aprendí para conseguir la insignia de inteligencias artificiales endiosadas. ¿Qué? Espera, ¿qué no se insignia es esa? ¿Cuántas veces ha ocurrido esto? Secreto del lobo de sangre, lo siento. Y además, no tiene insignia de necesito información. No la necesito. No debería ganar esta información por existir. Haz lo que debas, niño. Oh. Vale. Busca en el mapa los lugares por los que rebotó la señal. Los localizaré y cuando encontremos los suficientes, sabremos qué ruta ha sido el alfa de sangre Dulpatri. ¿Qué haga qué? ¿Eh? Que mueve la señal. Ahí rebota un poco, ¿ves? No, hacia arriba, en el este de arriba. Sí. Estoy mirando que en algún momento empieza a rebotar más. Y no puedes hacerlo. Sí, desde el punto de salida, en el segundo palito a la derecha empezaba a rebotar. Vale, es que... Ah. Es que todavía no sé qué te refieres con rebotar. Eh... Hace como doble... Doble círculo. Ah. No lo he visto. O sea, bueno, cuando veas el doble círculo avisa, porque yo no estoy viendo nada. Lo he visto antes, ahora no lo veo. No sé por qué. Igual me lo he inventado. Pues esto ha reaccionado. Pues vamos a... Hacerlos juntos, supongo. ¿No entiendes qué? ¿Este no es un puzzle? Igual sí, no lo estamos entendiendo. Pues igual. Bueno, yo voy a ver. Hasta ahora ha funcionado esto, así que... Este puzzle es una mierda. O sea, es terrible. O sea, lo único que tengo que hacer es... O sea, no estoy haciendo nada. Lo único que estoy haciendo es mover el punto hasta que reacciona. Esto no es un puzzle. Esto es una pérdida de tiempo. Empezando a pensar que igual vi el círculo doble porque era un bug de Discord o algo. No sé si es posible porque... Bueno, yo no me he fijado, pero es que ahora mismo... Bueno, da igual. Lo hemos solucionado. Esto parece un mapa del lago. ¿A qué apunta? ¿A dónde? ¿Patrick? No estoy seguro. Vamos a imprimirlo y ver dónde nos llevamos. ¿Hay una impresora? Impresora de Betty. El mapa impreso con la ruta que Dully siguió por el lago. Me voy... Considerando que Betty ha estado bastante en contra de todo esto, me voy a fiar... ...de que haya impreso lo que toca. No voy a hablar más con usted, inspector. Pues... Joder. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Ya, basta. Se ha determinado. No, coger esto, pues si no va a estar mientras te despides, va a estar sonando. Hola. Ya tenía tu mismo constante teléfono con la línea directa. Hola, soy yo otra vez. Solo quería asegurarme de que sabían que Debon es alérgico a la tecnología. Una vez le mordió una tostadora. Se ha dejado su dispositivo de pulsos electromagnéticos en casa. No voy a dormir de pensar en que está ahí, en ese bosque lleno de tecnologías, sino me aseguro de que el dispositivo de pulsos electromagnéticos del campamento... Así que si me da el número de serie... Creo que le faltaba un trozo de texto ahí. Hola. Hola. Bárbara, creo que se ha cortado. No, lo estoy ignorando simplemente. Bueno, ahora sí. Lo dejamos aquí y mañana ya iremos a la cafetería a tomar algo. Mañana o semana que viene. Me parece válido. Esperamos que os haya gustado este capítulo. Salva la parte del mapa, que ha sido un pañazo. Y que volváis la semana que viene para ver cómo seguimos investigando y encontramos a Patri y no hacemos más puzzles de estos. ¡Bien! No más puzzles. Estoy un poco saltado ahora mismo. La parte que os esperamos que os haya gustado es completamente cierta, completamente sincera. Volvéis la semana que viene y vemos qué pasa. Nos vemos. Sí. ¡Hasta luego! 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 ¡Gracias!